¿Cuál es la situación de las escuelas que hoy no están solucionadas? Que los chicos realmente van a la escuela también para comer ese plato calentito como lo hacían en aquel momento Sandra, tanto como Rubén, que se preocuparon esa mañana de ir a prepararles el mate cocido. Hoy en las escuelas no está funcionando la cocina porque no hicieron nada con los arreglos de lo que es el gas, ¿no? Y hoy los comedores escolares no están funcionando. Y da mucha tristeza que esto ocurra. Realmente da mucha tristeza porque los chicos vienen, les traen una vianda, si vos verías las viandas, son muy pobres y con muy poca cantidad. Y los reclamos de los auxiliares y docentes que dicen que a veces le tienen que decir a un curso que no va a comer y al otro día sí. Y los chicos te quedan mirando con una cara y realmente no puede estar pasando esto. No podemos permitir que siga pasando esto en las escuelas. No podemos permitirlo. Hoy se cumplen nueve meses. Ya se cumplieron nueve meses de la muerte de Sandra y Rubén. Nada cambió por lo que vos mencionabas, sobre todo con el servicio alimentario. El tema de la causa, te lo preguntaba fuera de micrófono. ¿Tuviste novedades? ¿Tuvieron novedades? Todavía de la fiscalía no tenemos novedades. En esto se están moviendo los abogados y realmente es muy poco lo que nos dicen. Porque también está todo muy cerrado el tema de la causa. Lo tienen como un secreto, parece. Y no nos quieren dar ningún tipo de información sobre eso. Bueno, hoy van a hacer una actividad. ¿Qué van a hacer? Hoy con las organizaciones sociales, los sindicatos, las familias, los docentes, auxiliares, centro de estudiantes, la universidad, el terciario también que participa, Derechos Humanos, que realmente nos acompaña muchísimo. Hoy vamos a hacer una actividad para que se visualice todo lo que está pasando en las escuelas. Que se visualice la gran problemática que hoy, que hoy los chicos no están comiendo dentro de las escuelas, que es una gran problemática, que no solo no están estudiando dentro de las escuelas, porque no tienen todas las obras completas, sino también el problema del gas es el más preocupante. Porque realmente los chicos necesitan comer. No podemos dejar pasar más tiempo. Y yo creo, y le digo al gobierno provincial y al gobierno municipal, que tomen cartas en el asunto en esto, porque realmente es muy importante que se ocupen de los pibes. A ver, si algo cambió, por lo menos a nivel institucional, a raíz de la muerte de Sandra Rubén, tiene que ver con la relación y la participación de las comunidades educativas a través del comité de crisis. ¿Qué evaluación haces hoy de ese trabajo? Realmente toda la lucha que se viene dando de todas las organizaciones, así como te digo de las familias, que tomaron un protagonismo muy importante en toda esta lucha, porque fueron peleando en las escuelas, se organizaron en cada escuela para seguir peleando en cada una de sus escuelas, en cada una de sus comunidades. Hoy en día todo lo que se logró fue en base a la lucha. Pero por eso sigo insistiendo que lo que primero tenían que haber arreglado en las escuelas es la cocina, es el gas, que por eso se murieron dos compañeros hoy en día. Y hoy a los nueve meses no tenemos a nuestros compañeros, y en todo caso a mi hermano. Diego, cuando plantearon esto en la última reunión del comité, que fue la semana, no, esta semana fue, ¿qué les dijeron con respecto al servicio alimentario? Porque es un tema recurrente. Realmente la señora, lo digo, porque estaba la señora Politi solo, realmente de provincia no había nadie, y realmente esta señora no nos pudo dar respuesta sobre esto, no nos pudo dar respuesta ni ella, ni tampoco Ezequiel, que está de la municipalidad, que es el secretario de Educación acá en el municipio, no nos pudieron dar respuesta con respecto a las obras de gas, que con esto, al no poder darnos respuesta sobre las obras de gas, los comedores siguen sin funcionar, y esta es la gran problemática que hoy no podemos dejar pasar, ¿no? Por último, Diego, Sandra y Rubén. Presentes, ahora y siempre.